Recordando al actor Alfredo Jesús Fernández Sáenz, El Pichi. El Pichi nació en la Ciudad de México, hijo único de Alfredo Fernández y Elisa Sáenz Rojas. Ingresó a la compañía de Teatro Infantil de Bellas Artes, bajo la dirección de Clementina Otero. El sobrenombre de El Pichi se lo dio el productor Luis Manrique para la cinta que llegara de 1949. En el cine tuvo una carrera muy prolífica, la mayoría como actor de soporte, participando en casi 100 películas, entre ellas las cuatro películas sobre Chucho el Roto con el papel La Changa. Desde la película Ustedes los Ricos se convierte en la pareja sentimental en la pantalla grande de Evita Muñoz, Chachita, participando juntos en 12 filmes, y año más tarde, en 1987, en la serie de televisión Nosotros los Gómez, donde dieron vida a un matrimonio compuesto por seis hijos. Al ser una pareja sentimental en varias películas, surgieron los rumores de que entre ambos actores había un romance realmente, pero en realidad siempre fueron mejores amigos. Alfredo Fernández, El Pichi, también actuó con otras grandes celebridades del cine mexicano, como fue el caso de María Elena Velasco, La India María, y Gaspar Enayne, Capulina. Tras haber actuado en casi un centenar de películas, recibió la medalla Virginia Fábregas, que la da la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Por 25 años de carrera artística, fue nominado tres veces al premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una vez que finalizó la época del cine de oro, Freddy Fernández perdió toda su imagen infantil. Sin embargo, su talento artístico no sufrió modificación alguna, y fue gracias a ello que pudo mantenerse vigente en la industria del entretenimiento, pues fue uno de los pocos actores que pudo realizar de manera correcta la transición. En su caso, decidió incursionar en el llamado Cine de Luchadores, donde participó en diferentes cintas con grandes figuras del panclasio mexicano, especialmente con Huracán Ramírez. A mediados de la época de 1980, el destino volvió a unir a Evita Muñoz, Chachita, junto a Freddy, en la serie cómica llamada Nosotros los Gómez, la cual terminó en 1989 por los problemas de salud que comenzó a presentar Freddy Fernández, pues se le detectó cáncer de esófago, por lo que pasó sus últimos años de vida alejado a los reflectores, luchando contra esta terrible enfermedad que terminó por ganarle la batalla, en mayo de 1995, cuando falleció a los 61 años por consecuencias del cáncer. En cuanto a su vida personal, el Pichi estuvo casado con Beatriz Cornejo, con quien procreó a su único hijo, Alfredo Fernández, el Pato. Su fecha de fallecimiento fue el 10 de mayo de 1995 en la Ciudad de México. Descanse en paz. Alfredo Jesús Freddy Fernández Sainz. El Pichi. Gracias. 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 Gracias.